Hola queridos seguidores de mi canal Todas las noticias, bienvenidos a mi canal Keremburn aceptó al bebé al final de las pruebas, ahora para mi hija. Todos los detalles están en mis noticias. Antes de llegar a mis noticias, no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y presionar el botón me gusta. Estén atentos a mi canal. Kerem Bursin aceptó al bebé al final de las pruebas, ahora mi hija. Kerem Bursin, uno de los nombres favoritos de la televisión turca, se ha convertido en los últimos días en uno de los nombres más comentados en el mundo de las revistas. Bursin, que a menudo ha estado en la agenda por sus relaciones amorosas y mujeriegos en el pasado, aparece esta vez en los titulares con un tema completamente diferente. La reclamación de paternidad, surgida a raíz de una relación pasada, puso patas arriba la vida del célebre actor y sacudió profundamente su relación con Handersel. El antiguo coqueteo de Kerem Bursin le hizo tener muchas relaciones, además de convertirse en un nombre popular de la época. Sin embargo, el precio de estas libertades ahora ha salido a la luz. El proceso, que comenzó en los últimos meses cuando una mujer afirmó que tenía un hijo con Kerem Bursin, causó gran repercusión en el mundo de las revistas. El tribunal decidió que se debían realizar pruebas de ADN que respaldaran las afirmaciones de la mujer. Aunque Bursin no reaccionó al principio ante estas acusaciones, a medida que avanzaba el proceso se dio cuenta de la gravedad del incidente y aceptó participar en las pruebas de ADN. Los resultados de las pruebas provocaron que nubarrones se cernieran sobre la relación entre Kerem Bursin y Handersel. Resultados de las pruebas de ADN y confesión Todas las miradas están puestas en el momento en que Kerem Bursin anunciará los resultados de las pruebas de ADN. Como resultado de las pruebas, resultó que Bursin realmente tenía una hija. Si bien esta situación generó un gran cambio en la vida del famoso actor, también conmocionó a los medios y fanáticos. Kerem Bursin hizo una emotiva confesión en su declaración tras los resultados de las pruebas, «Ahora estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mi hija. Quiero participar en su vida y ser el mejor padre para ella». Esta declaración demostró que Bursin aceptó la responsabilidad de ser padre y cuidaría de su hija. El futuro de la relación con Handersel El mayor impacto de este evento fue en la relación de Kerem Bursin y Handersel. La pareja, que llevaba un tiempo en una relación feliz, entró en un periodo difícil con este acontecimiento. Además de tener que afrontar las consecuencias de las relaciones pasadas de Kerem Bursin, Handersel también tuvo que pensar en cómo gestionar esta situación en sus propias relaciones. En su declaración sobre el tema, Ercel expresó sus sentimientos diciendo, «Amo a Kerem y estaré a su lado. Sin embargo, esta situación no será fácil para nosotros. Hay un proceso que debemos superar juntos». El caso de paternidad de Kerem Bursin y los resultados de las pruebas de ADN causaron un gran impacto en el mundo de las revistas. Si bien muchos nombres famosos enviaron mensajes de apoyo a Bursin y Ercel, algunos también criticaron la situación. Este incidente, que fue ampliamente cubierto en las redes sociales, fue recibido con diferentes comentarios por parte de los seguidores. Los detalles sobre la madre de la hija de Bursin también se convirtieron en motivo de curiosidad. Si bien hubo muchas especulaciones sobre la identidad de la madre y su relación con Kerem Bursin, todos comenzaron a esperar con impaciencia a que salieran a la luz los hechos. Kerem Bursin anunció que haría algunos ajustes en su carrera para ser el mejor padre para su hija. Bursin, que quiere dedicar más tiempo y participar activamente en la vida de su hija, afirma que dará forma a sus proyectos en consecuencia. Hand Ercel, por su parte, afirmó que no dejará de apoyar a Kerem Bursin en este proceso y que juntos superarán esta situación con fuerza. Esta actitud de Ercel demostró cuán fuerte era el vínculo entre la pareja. La confesión de Kerem Bursin de que, gracias al caso de paternidad y a las pruebas de ADN, había tenido una hija, causó una gran conmoción en el mundo de las revistas. Si bien esta situación afectó profundamente la relación de Kerem Bursin y Hand Ercel, la determinación de la famosa pareja de superar juntos este difícil proceso dio esperanza a sus fans. Mientras esperamos con impaciencia lo que sucederá en el futuro y cómo la pareja manejará esta situación, los esfuerzos de Kerem Bursin por ser el mejor padre para su hija y el apoyo de Hand Ercel seguirán siendo el centro de esta historia.